Hola a todos amantes de la historia, bienvenidos una vez más a UbiCuriosity. En el video del día de hoy, vamos a sumergirnos en los misterios de los naufragios más famosos de la historia, aquellos que han dejado una huella imborrable en la memoria colectiva. Y contrario a lo que probablemente estás pensando, no vamos a mencionar al famoso Titanic. Si te apasiona la aventura y los secretos del pasado, este video es para ti. Así, vamos a comenzar. Número 1. Elbasa. Empecemos con Elbasa, un orgulloso barco de guerra sueco del siglo XVII. Fue construido para imponer respeto en los mares, pero su primer viaje en 1628 fue un desastre. Con solo una milla náutica recorrida, Elbasa se hundió frente a Estocolmo. ¿Por qué? Su centro de gravedad era demasiado alto. Bueno, una verdadera lección del diseño naval. A pesar de ser una tragedia en ese momento, Elbasa ahora es un famoso sitio de museo en Estocolmo y un ejemplo histórico de diseño naval. Número 2. El Mary Celeste. El Mary Celeste, un bergantín estadounidense, es otro enigma marino. En 1872, fue encontrado flotando en el océano Atlántico sin tripulación ni explicación. La comida aún estaba en la mesa y el cargamento de alcohol intacto. Aunque el barco estaba en buenas condiciones, su tripulación desapareció de manera misteriosa. El caso del Mary Celeste sigue siendo uno de los mayores misterios de los naufragios y ha generado numerosas teorías y especulaciones a lo largo de los años. ¿Qué crees que le haya pasado al Mary Celeste? Déjanos tus teorías en comentarios. Número 3. El HMS Birkenhead. El HMS Birkenhead es un ejemplo de valentía. En 1852, este buque británico chocó contra las rocas cerca de Sudáfrica. Este naufragio es famoso por el comportamiento caballeroso de la tripulación y los soldados, quienes permitieron que las mujeres y los niños fueran evacuados antes que ellos. A pesar de que la mayoría de los pasajeros sobrevivió, el naufragio se cobró muchas vidas. Y se convirtió en un ejemplo de sacrificio en situaciones de emergencia en el mar, siendo el precursor del famoso Mujeres y Niños Primero. ¿Conocías el origen de esta popular frase? Número 4. El Lusitania. La Primera Guerra Mundial vio el hundimiento del Lusitania, un lujoso trasatlántico británico. El RMS Lusitania fue un famoso trasatlántico británico que fue torpedeado y hundido por un submarino alemán en 1915, durante la Primera Guerra Mundial. Este trágico evento provocó la muerte de miles de personas, incluyendo a ciudadanos de varios países. El hundimiento del Lusitania contribuyó a la entrada de Estados Unidos en la guerra contra Alemania. Número 5. El MV Willem Gustloff. Finalmente tenemos al MV Willem Gustloff, uno de los naufragios más mortales de la historia. El MV Willem Gustloff fue un barco de pasajeros alemán que se hundió en enero de 1945, después de ser torpedeado por un submarino soviético durante la Segunda Guerra Mundial. Se considera uno de los peores desastres marítimos de la historia, con la pérdida de más de 9.000 vidas, en su mayoría refugiados y personal militar. Un dato curioso es que debido a la magnitud de la tragedia, se ha mantenido relativamente desconocido, en comparación con otros naufragios de la misma época. Cada uno de estos naufragios tiene su propia historia y misterio. Nos recuerdan la fragilidad de la vida en el mar y la importancia de aprender de la historia para evitar tragedias similares en el futuro. ¿Cuál de estos naufragios te sorprendió más? Déjame tu respuesta en los comentarios. Gracias por unirte a nosotros en este viaje a través del tiempo. Si disfrutaste del video, asegúrate de darle like, compartirlo y suscribirte para más contenido histórico. Hasta la próxima aventura en UbiCuriosity.